Amor prohibido Puedes decirme, soy un gran pecador Yo no lo niego, perdón, le pido adiós Yo no lo niego, perdón, le pido adiós Levante piedra, aquel que lo pejó Máteme entonces, me llevaré tu amor Morir prefiero, si no te tengo más Y a nadie importa, si no tengo tu amor Y a nadie importa, si no tengo tu amor Digan lo que digan, acá en reto es temor De enamorarme, de un prohibido amor Dulce pecado, eso somos tú y yo Aunque por siempre, prohibido sea tu amor Aunque por siempre, prohibido sea tu amor Amor prohibido, me dices que yo soy No tengo culpa, culpable al corazón Puedes decirme, soy un gran pecador Yo no lo niego, perdón, le pido adiós Yo no lo niego, perdón, le pido adiós Levante piedra, aquel que lo pejó Máteme entonces, me llevaré tu amor Morir prefiero, si no te tengo más Y a nadie importa, si no tengo tu amor Y a nadie importa, si no tengo tu amor Digan lo que digan, acá en reto es temor De enamorarme, de un prohibido amor Dulce pecado, eso somos tú y yo Aunque por siempre, prohibido sea tu amor Aunque por siempre, prohibido sea tu amor Aunque por siempre, prohibido sea tu amor Que por siempre, prohibido sea tu amor